Con la sesión conmemorativa finalizaron los 49 años de parroquialización de Puerto Misaguayí, en donde autoridades del gobierno parroquial expusieron su informe de actividades realizadas en beneficio de sus habitantes. Hemos trabajado de la mano, tenemos dos administraciones en las cuales nos consentimos, estamos muy contentos de haber servido a nuestra parroquia, tenemos vías que hemos hecho, tenemos gestión, se va a construir el UPC, se construyó el nuevo hospital de Misaguayí, tenemos hoy por hoy el gas parroquial construido con oficinas, el parque infantil, la cancha sintética, aquí hay obras, con la prefectura hemos hecho igual los dos puentes, hemos hecho un kilómetro de asfalto, el puente de Pununo, tenemos la vía Punivocana, hay bastantes cosas que el gas parroquial en coordinación con la prefectura y municipio también hemos hecho. En este evento solemne la primera autoridad provincial fue partícipe, pues la prefectura ha sido un aliado fundamental para la mejora de calidad de vida de los comuneros de esta parroquia y el apoyo continúa, ya que en el acto solemne se firmaron varios convenios. Se ha podido suscribir un convenio entre el Suma Causa Iguasi y el gas parroquial para mantener una importante escuela de fútbol que se tiene para la niñez de la parroquia Misaguayí. Como prefectura también hemos firmado una carta de intención porque tenemos dos tramos viales que se encuentran aperturados y que es necesario que los lastremos. Entonces vamos a unir esfuerzos justamente para lastrar la vía que va desde Ponce Loma hasta Llanaurco y desde los Tres Hermanos hasta Verdecoche. En ese sentido pues queremos augurar mucha prosperidad para todos los habitantes de esta querida parroquia, estamos trabajando también en otros proyectos importantes. Con la unión de las instituciones, en este caso el gas parroquial de Puerto Misaguayí y el gas provincial de Napo, la ciudadanía accederá a más obras. Ali TV, la televisión pública de Napo.